Está bien, está bien. Hacemos el día que se cantó por primera vez el himno nacional, pero con la condición de que yo soy Rosa Merino. ¿Y tú por qué vas a ser Rosa Merino? Porque canto mejor que tú. ¿Ah, sí? A ver, quiero escucharte cantar. Ah, ¿quieres que cante ahorita? Sí, y luego tú me vas a escuchar a mí. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. ¡Cállate, cantas horrible! ¿Acaso quiere que nos jalen? A ver, Abril Lavin, canta tú, sorpréndeme. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. ¡Nos van a jalar! Sí, esa Rosa Merino era una gran cantante. Necesitamos a alguien que cante bien. ¡Dresana, Dresana! Hola, Lili. ¿Te sabes el himno nacional? Sí. ¿Lo puedes cantar? Es que es para una tarea del cole. A ver. Somos libres... Más alto, más alto. Voy a volver a grabar. Más alto. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Rosa Merino, la cantante más popular de esos tiempos, fue seleccionada por el general Don José de San Martín para interpretar por primera vez las sagradas notas del himno nacional. Y esto sucedió en el Teatro Nacional de Lima el 23 de septiembre de 1821. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Antes niegue sus luces. Pero ya han pasado 200 años y necesitamos modernizarnos. Abajo, mami. Abajo, al suelo, al suelo. Time pasado y el peruano está cansado de ser pisado. Pero no vamos a dejarnos. No man, no woman. Vamos a levantarnos. ¿San Martín en Argentina? ¿Reggaetón patrio? ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! Yo, Sofía Bravo, los apruebo. Me parece que han hecho un trabajo súper creativo. San Martín, argentino, muy gracioso. Y el himno nacional modernizado es transgresor y contiene mucha verdad dentro. Pero lamentablemente no es lo que les pedí. Yo, Sofía Bravo, la profesora, les tengo que decir que están jalados. Tranquilos, por favor, no se pongan así. Entiendan mi posición.